Hola muchachos Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo este chingosísimo, multiinformativo, chismosón Con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional Que tenemos primero un especial de las películas que lo arruinaron todo Vamos en la parte ya 4, así es, es que muchas, híjole, fue terrible, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos muy claros de cosas que han arruinado carreras Carreras y franquicias, entre muchas cosas más Y tenemos eso, después tenemos las películas más exitosas del 2024 Ya hablamos de los bodrios, de los fracasos, que fueron un chinga madral Y ahora vamos a hablar, pues, de las que les fue bien Que no creas que les fue tan, tan, tan bien, pero sí hicieron dinero Eso no quiere decir que sean buenas, luego hablaremos de las que están buenas Estas son las exitosas, porque ya llegó esa temporada del año, ¿no? Y por último tenemos noticias rápidas, que ya hubo gente que vio Superman La versión de prueba, todavía, pues no, es el Work Print, se le llama Todavía no terminada, pero ya la vieron Y también que Creature Commandos ya inicia el DCU Y cuando usted ya vio este video, ya inició el nuevo DCU Así es que tenemos esto y mucho chisme más Mucho sabrosongo especial Así que vamos, de una vez Ahora directamente a la información, vámonos Como sabrán, ya tuvimos tres entregas previas de los proyectos de películas Que terminaron arruinando absolutamente todo Oh sí, es que ya hemos hablado de estos que No nomás fracasaron, porque una cosa es fracasar Y ahí se quede No, estas se expandieron mucho más Y fueron más que un fracaso Porque terminaron Haciendo más daño del que deberían Arruinando carreras, arruinando directores Arruinando compañías Etc Todavía tenemos un montón Todavía hay mucha gente que me ha comentado O me ha dicho en los comentarios Oye, falta esta O tenemos esta otra Entonces tenemos todavía material suficiente Para hacer todavía más de esto, ¿no? Y obviamente no podemos dejar de comentar Muchas de las que ya me habían dicho las personas Los seguidores del canal Entonces vamos a comentar Estas en esta ocasión Que sí, la verdad hay historias Que muchas veces A veces la gente no las sabe O si las sabe No sabe todos los detalles O ya se la habían olvidado Que también es completamente normal Así que Iniciemosle con esto Tenemos Shallow Hall Que esta Usted no la conoce con este título Aquí la conocemos Como amor ciego Si es esta película de Jack Black Con Gwyneth Paltrow Que No mames ¿A quién se le ocurrió hacerla? ¿No? Donde Gwyneth Paltrow Sale de súper gorda ¿No? Con un traje gigantesco No sé qué estaba pensando Pero esto fue del 2001 Y Les voy a contar el chisme Realmente Alguien le dijo Gwyneth Paltrow Se ganó un Oscar Que yo no sé por qué diablo Se lo dieron Por esa película de Shakespeare Que es horrible A mí no me gusta Pero se llama Influencia en Hollywood ¿No? Y Pues dijeron ¿Sabes qué? Pues deberías hacerte algo diferente A lo que has estado haciendo Ok Hizo esta película cómica Que La aceptó Porque bueno No había hecho Este tipo de género De películas Como tipo Comedia romántica Como Como Sí Pero más comedia ridícula Exagerada Porque esta le hicieron Los mismos güeyes De Según yo Son los mismos De Loco Por Mary Aceptó el proyecto Jack Black También estaba creciendo Su carrera También Jack Black Viene con paro Porque sus padres Pues son millonarios Y también los padres De Gwyneth Paltrow O sea No son actores Que Salirán de la nada Sino que son Hijos de Papi ¿No? Son como lo que aquí dicen Que son white chickens Que son los mexicanos Ricos Estos son Los gringos Adinerados ¿No? Y no mames Que horrible películas Bueno es un desastre Me gusta verla Porque me da mucho cringe O sea Son esas películas Que terrible está Dices tú ¿No? Es malísima Pero ahí está Uno de pendejo Viéndola ¿No? Es una de las peores Comedias románticas Que he visto Y me gustan Algunos proyectos De estos güeyes No me acuerdo El nombre De los hermanos Directores de esto Que son los mismos De Loco por Mary Y de otras más Y Lo que terminó Ocasionando Fue que No quisieran Contratar nunca más Hacer más proyectos Protagónicos A Jack Black Ni a Gwyneth Paltrow O sea En vez de Beneficiarle Le complicó La carrera A los dos Y también pasó Esto a los directores Que no fue sencillo Que le siguieran Dando proyectos Por obvias razones Tras esta madre Tan horrible Pues como ¿No? Usted si no la ha visto Véala Para que le dé Mucho cringe Son esas películas Que te da pena ajena Que eso es cringe Por si usted no lo sabe Y dices tú Que mamada Me siento Es que ridiculez Cabrón No te da así Como pena ajena Eso es lo que te da Entonces véala Si esta es de la La produjo la Tony Century Y ahora le pertenece A Disney Y está en Disney Plus Pues ahí la puede ver Es un bodriazo Que no le arruinó La carrera a los dos Nomás porque son ricos Pero a otro Le hubiera arruinado La vida entera ¿No? Tenemos después I Know Who Killed Me Que en español es Yo sé quién me mató Y esta mató La carrera Pero de Lindsay Lohan Esta fue la última película Cabe destacar eso Bueno Esta y Sky Movie 5 Pero no Pero creo que esta fue Más consolidada Porque Sky Movie 5 No sale mucho tiempo Lindsay Esta es protagónica De ella Y fue la última película Que hizo Y ya después No hizo ni madres O sea Esta película Es la culpable Literal De que nadie Más quisiera Contratarla a ella Entonces literal Enterró su carrera Es que es tan mala Cabrón Malísima El director También no sé Que estaba pensando Que era pésimo El director Que ni siquiera No me acuerdo Quién es Imagínate Que tan desapareció Después de esto Y ves la película Es nadie Quiso trabajar Con Lindsay Lindsay Se me marchitó Ahorita no sé Qué diablos hizo Qué ritual Con Con Santa hizo Porque Se ve increíble Lindsay ahorita Pero muchos años Se vio terrible Y muchos años Estuvo en la lista negra Gracias a esta A esta ¿Cómo se llama? Esta película Bueno en general La carrera de ella Se fue a la chingada Literal En la lista negra También porque Se metió a todo ¿No? O sea Lindsay Y literal Ahora sí que literal De todo Pero Sí Se bloqueó Literal Esta película Fue la que inició El El descenso De su carrera ¿No? Entonces por eso Es tan tan mal Y es malísima O sea No la soportas Se intenten la ver No se las recomiendo Pero si usted quiere sufrir Véala Y se va a dar cuenta Que pues es una Una cochinada Que nada más Le arruinó la carrera Ahora ya regresó Porque Netflix Le dio chambita En unas películas Y ya sigue haciendo Cada año Una película navideña Con Netflix Y le ha ido bien Y va a regresar ahora En Freaky Friday 2 ¿No? Entonces está regresando Su carrera Y debo decir Que ahora se ve bien No sé qué pacto hizo ¿No? Pero se ve bien ahora Porque estaba bien marchita Pero en fin Le arruinó la carrera A todos esta madre Y después Inga su madre Esta es la peor Película de la existencia Movie 43 O película 43 Del 2013 Que porquería Esta tiene una historia Muy curiosa Esta película Fue ofrecida Como una cosa innovadora Algo que iba A ayudar A la carrera De todos los actores Involucrados Y muchos actores Que estaban queriendo Pues conseguir Nuevos proyectos Avanzar en su carrera Participaron aquí Pero fue totalmente Lo contrario A lo que les habían prometido Era una trampa mortal Porque todos los que Entraron aquí En vez de impulsar La carrera Se las chingó Se las frenó Y nadie los quiso Volver a contratar En mucho tiempo Entonces Lo que les prometieron Era al revés Fue al revés Les dijeron Que iba a estar buenísimo Que les iba a ir súper bien Porque era un guión Increíble Según Hollywood Una porquería Cabrón Yo no sé Qué estaban pensando Es una Es más Es considerada Una de las peores Películas de la historia Jamás creadas Y tiene muchísimos Actores reconocidos Desde Richard Gere Desde Aquí los está viendo Usted Ahí está Hay Halle Berry También estaba Este El señor Star Lord Chris Pratt Que aquí estaba Iniciando su carrera Esta fue Creo que Una de las últimas Donde apareció El actor También de American Pie Que siempre se me olvida El Steve Flair Se me olvida el nombre Y así Y la Famosa escena De Hugh Jackman Que tiene los huevos En la garganta Que es una Pendejadota Es una porquería Es de lo peor Que he visto En mi vida Es insoportable Una porquería Un trucho Un truño Como usted le quiera llamar Basofia Entre las basofias Y No nomás es eso Fue un fracasazo Costó mucho Y fue un fracasazo Pero no nomás fue eso También afectó A todos los involucrados Entonces Pues no mames Ahora sí Que sí Esta sí Pum Se expandió Y jodió El universo Hasta las estrellas Jodió La carrera De todos Hasta las estrellas Entonces Terrible Una basura Absoluta Nunca la vea No pierda su tiempo Y después Tenemos esta Que también Me da pesadillas Yo no sé Quién pensó Que se veía bien El pinche gato The cat in the hat Del 2003 O el gato en el sombrero Que Yo no sé Qué piensan Los de Hollywood De repente Dices tú Qué mamadas En serio Es que como son Niños ricos No creen Que todo Pueden hacerlo bien Y no Y no sé Quién Quién dijo Que se veía bien El Mike Mayer Disfrazado de pinche gato Horrendo Se ve horrible Pero como había Funcionado el Grinch Que también Se veía similar Porque el Grinch Yo lo veo De Jim Carrey Y da terror Pero funcionó Porque Jim Carrey Tenía un dinamismo Distinto Y era muy popular Y Mike Mayer Es un hígado Aunque quiera ser chistoso Es un hígado En fin Le dijeron Esto va a salvar Tu carrera A Mike Mayer Y madres También pasó Lo contrario ¿No? O sea Ya tenía hartos A todos los de Hollywood Y todavía hace esto Pues sí No mames Peor tantito ¿No? Ya nadie después Quiso trabajar Con este güey Esta aberración Es una cosa asquerosa La del gato Y les digo Que se desconoce Cómo diablos Alguien pensó Que esto era una buena idea Qué película Tan asquerosamente Mala Sí es del Dr. Seuss Y es pariente Del Grinch Pero El Grinch funciona Porque es navideña ¿No? Y el Grinch Es más popular Que esta cosa Que para nosotros En mi rancho Más chica en burros No es popular Y en Estados Unidos Me imagino que quizás Sí Pero ni ahí pegó Creo que es más De Europa ¿No? El Dr. Seuss Pero en fin Un bodreasazo Ahora viene una animación A ver si queda mejor Que esto Viene una película Animada En CGI Para los siguientes años Entonces vamos a ver Pero esto Dios Me da pesadillas El gato Y luego el Mike Myers Estaba insoportable Y lo chistoso Es que él ya Él tenía ya Un contrato Para hacer como Tres secuelas De esto En serio Ellos creían Que esto iba a dar dinero Madre santa Que bueno que no Basura absoluta Y arruinó la carrera de él Después de esto Ya no lo vimos En absolutamente nada Y a los mocosos Que esta es la hermanita De Ahora ya está grande Esta chica Ay se me olvida El nombre de la Esta no es Dakota Esta es la hermana No me acuerdo Como se llama Pero son idénticas Fanning Son fanning Pero no me acuerdo Como se llama El fanning ¿No? Creo que es ella Pero en fin Son idénticas En fin El chiste es que También arruinó Carrera Toss Y del gordito Este también Que también salió En la otra película ¿Se acuerdan? De los superhéroes Con Tim Allen También es mal Que también es malísima ¿No? Pero bueno Tenemos después Alexander Sí O Alejandro Magno Pero le pusieron Nombre mamón Para venderla Pero también es otro ejemplo De los que dices Tu Hollywood Neta Wey Cada cierto tiempo A Hollywood Le da por hacer Estas películas Basadas en personajes Mitológicos Romanos CTC ¿No? Y esta la hicieron Dijeron Vamos a hacerla totalmente Vamos a hacer un desmadre Dijeron Hicieron un bodrias Pero un bodrias Cabrón Que dices tú No mames ¿Cómo pudieron haber hecho Esta basura Que no tiene ni pies Ni cabeza? Y sí Oliver Stone Ya no hacía muchos trabajos Y esta fue como De las últimas que hizo Porque ya Después de esto Nadie quiso trabajar con él Como director Y le arruinó la carrera Por muchos años Que no encontraban chamba Y mucho tiempo A Colin Farrell Anthony Hopkins También Después tuvo que hacer La de White de Rito ¿No? O sea ya tuvo que hacerlo De todo Cabrón Para poder seguir trabajando Rosario Dawson Que es talentosísima También se la complicó Y hasta mi Angelina Jolie Y también sale el Yara Atleto ¿No? Pero a todos Absolutamente a todos Les complicó Porque es un bodrio Tan asquerosamente malo Que le arruinó La carrera a todos O Por lo menos Les dificultó Que consiguieran trabajo Porque así como Carruinar no Porque muchos de ellos Siguen haciendo Todavía películas Pero no les facilita Que tuvieran más Proyectos Eso sí Que se supondría Que eso debería ser Un proyecto Que te beneficie ¿No? Y a ese atleto Que ni aquí no A ese güey le dificultó Un más ¿No? Por si no lo tomaban En serio Y haciendo esto Pues peor tantito No es que lo tomen Muy en serio Hoy en día Tampoco Pero bueno Ahí siguen ¿No? Todos siguen Y en ese entonces Tenían como un Bromance Raro Este güey El Colin Farley Y el atleto Andaban siempre muy juntos Quizás usted no se acuerde Porque fue hace mucho ¿Esto fue cuando? 2004 Pero se metía en mano Y todo En serio En serio Bien raro En serio Busquen fotos De ese tiempo Y era así como Un momento ¿Qué está pasando aquí? Decías tú Sí, sí Era así como Como pareja Rara Bien Búsquenle Búsquenle fotos Pero en fin Tenemos después New York Minute Probablemente usted no la conozca Del 2004 Pero esta tiene algo Muy importante Es la última película Esta particularidad Es la última producción De cine Película De las gemelas Solsen Se ve mejor Que las gemelas Solsen Ya aquí Les voy a decir No se veían Tan mal Aquí se veían Todavía bien Pero después de esta Película Vino el declive De ellas Y ya no hicieron Películas Y miren que Trabajaron toda su vida Ellas desde Niñitas Ya estaban trabajando Que eso también Evidentemente Pues se pasa Se te pasa de adulto Y por eso se ven tan mal A la hora ya de grandes Porque pues no mames No tuvieron infancia Se la pasaron trabajando Se la pasaron chingándolas Toda la vida Imagínate Entonces ahora ya de viejo Pues estás bien jodido ¿No? Pues ahora que tomen La sustancia Que está tomando También Lindsay Lohan ¿No? Que con eso revivió Como Shane Long Pero bueno Es malísima la película Una historia mil veces Ya vista ¿No? Y luego que son las gemelas Y que quieren ir a la ciudad Y que se escapan Y que la chingada Y que sí Y que no Y que el novio Y que la chingada Malísima Mala, mala, mala Pero Se dice Les voy a contar una historia Se dice que Ellas Todas las películas Que habían hecho antes Habían sido producidas Por terceros ¿No? Entonces el dinero No les tocaba Completo a las gemelas Entonces estas decidieron Hacerla Ellas mismas Con su feria La producieron Con su dinero Para que las ganancias Pues fueran netas Para ellas Pero pues no ¿No? O sea Al estudio Le invertía Y evidentemente Les pusieron una trampa Para que ellas No tuvieran éxito En este proyecto Y pues perdieron su dinero Por eso ya no les quedó Ganas de hacer más Prácticamente Yo creo que Les han dicho Ah, si quieren hacerlo solitas Pues se chingan ¿No? Y como que Hicieron a propósito Que fracasara la película También no había mucho Que pelear ¿No? O sea La película es mala Pero pues Fracasó ¿No? Entonces dijeron Ellas ya Ah, la chingada Ya no queremos trabajar Me caso con un marido Viejito rico Y soy feliz Y eso es lo que hacen Hoy en día Ellas ahora están casadas Con unos viejos asquerosos No sé si ya se divorció Creo que una ya se divorció Pero otra Sigue con un viejito asqueroso No, pero tiene dinero ¿No? Mucho dinero O sea Usted me dirá Si vale la pena Pero bueno Esto tiene la La particularidad De que arruinó La carrera de la Solsen Después tenemos The Happy Time Murders Que esta película Ay, no recuerdo Cómo se llamaba aquí Creo que Tiene un nombre Bien ridículo aquí Porque el título En inglés No mames No, no te dice nada Ay, no me acuerdo Cómo se llamaba Aquí en español Díganme usted El nombre Si se acuerda En español En latino Pero era esta película Del hijo De Jim Henson Que se le ocurrió No, se le ocurrió Perdón Dirigir y producir Porque él apagó Esta película Con Muppets Pero con una temática Para adultos Que no es mala idea Porque tenía cosas chistosas Lo que estaba tedioso Era haber metido A la Melissa McCarthy Que venía De otro bodrio Que después comentaré Ya lo debería haber comentado Que ya había arruinado Su carrera Entonces ya nadie La veía A ella Con Gracia Todos los mismos Chistes De siempre Malos Tenía cosas destacables De los Muppets Porque los Muppets Estaban súper bien hechos Porque evidentemente Eran del hijo De Jim Henson Entonces están súper padres Pero la trama También era muy mala De que era un detective Que había sufrido mucho Y que no quería volver A trabajar Con una Había perdido Su pareja Y no quería volver A trabajar Con esta tipa Porque tenía miedo Que se la mataran Y una cosa Nada original ¿No? Lastimosamente Pudo haber quedado mejor Si lo hubieran hecho Hubiera funcionado bien Pero no funcionó Fue un fracasazo O sea Fue una pérdida Total de dinero No ganaron nada Porque pues la gente Ve Muppets Y creen que son para niños Aunque esta no Era para niños La cena del De la tiba pirueta En la oficina Y todo el embarradero Es lo mejor de la película Pero todo lo demás Es malísimo Es una basura Y con Melissa McCarthy Que es insoportable Pues peor tantito Entonces esta película Sepultó la carrera de ella Porque de por sí Ya venía mal Y esta no ayudó en nada Y perdieron todo el dinero Y el hijo de Jim Henson No ha vuelto a dirigir Nada Desde entonces Después tenemos Sí Este bodreazo más De la momia Del 2017 Con Tomás Cruz Que Tom Cruz Estaba tan confiado Yo creo que ya aprendió No, no aprendió Debería haber aprendido La lección Que él creía Que cualquier proyecto En el que él saliera O quisiera él Y saliera corriendo Sería un éxito Porque eso es lo que hace El Misión Imposible Desde no sé hace cuánto Pero descubrió De muy mala manera Que no así Que no es cierto Esta película Aunque sale corriendo Toda la pinche película Y no hace nada Es malísima A no le gustó a nadie Es que Quisieron mezclar El estilo de Misión Imposible Con un concepto De este tipo de monstruos Que es de la momia Y a nadie le gustó Es una basura También Qué mala película El guión era una basura No estaba mal dirigida No tenía una mala producción Pero simplemente El plot O el concepto Que te presentaban No era atractivo Y la momia mujer Esta tipa también No funcionaba O sea Esto fue como iniciar Con el pie izquierdo El MonsterVerse Que quería ser Universal Y se terminó Sepultando Iniciando O sea La franquicia Del MonsterVerse De ellos Si se llama MonsterVerse No me acuerdo Según yo Se llama parecido Igual al de Al de Godzilla y Kong Y se destruyó O sea Inició destruido Nunca Habían anunciado Más proyectos Y nunca se concretaron Porque este Que era el que iba A iniciar todo Pues nunca cuajó Nunca funcionó Pero bueno Fue una pérdida Total de dinero ¿No? Fue un fracasazo Y arruinó el MonsterVerse Y arruinó a Universal Perdió todo el dinero Y ya no le quedaron Ganas de hacer más ¿No? Pues así Para que veas Que también Está bien culera O sea Si usted no la ha visto Uno pierda su tiempo Es malísima Mala Después tenemos Sí Star Wars Episode 1 Dirán Pero es Star Wars Cabrón No Y el episodio 1 Estuvo buena Pues usted dirá Si es fan Pero viéndola Sinceramente Y con los ojos Bien abiertos Realmente no es Una buena película Y dañó A muchas personas A muchos actores Sí Esta película Prometió revivir La franquicia Star Wars Realmente Sí lo hizo Lo trajo Una nueva generación Pero Tampoco es que Lo hayan hecho bien Fue muy mala Película Es muy terrible Es lenta Tediosa Los personajes Terrible Jair Binks No sé Qué estaba pensando Lucas Lucas tiene muy mal gusto Como hijo de millonario Hijo de rico Mal gusto Y muy poca acción Casi hasta el final Y cuando ya salía El cabrón De Dar Mool Lo mataban Es esto Qué mamada La partida en 2 Sí Qué mamada Mala 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 Claro Pero otros no Sufrieron por la fama Este actor Chico El niño Se volvió loco Los papás dicen Que se volvió loco solo Y que es de familia Pero yo creo que no Yo creo que le afectó Tanto Haber participado En un universo Como Star Wars Y ya no volver a regresar Nunca más Porque el personaje Lo interpreta después En Hayden Christensen Ya de grande Y él ya no regresa más Que aparece en esta Es como de Y yo qué Entonces le afectó Tanto que se volvió loco Actualmente Está Creo que ya salió Pero estuvo recluido Ha estado recluido Muchos años En un sanatorio mental Dicen los papás Que eso ya es de familia Y que no sé qué Pero Yo no creo realmente Creo que este güey Si se volvió loco Porque quería ser famoso Quería ser exitoso Y simplemente Pues no pasó En su carrera Entonces el mismo Se No sé Se echavetó Quedó loco Y eso que sigue Estando joven Está morro Pero está loco O sea una vez agarró un carro Así como Grand Theft Auto Y fue por la carretera Chocando a todos En serio Un pedo Entonces para que veas También al dar mule Beneficio Si empezó a trabajar En más cosas Segundonas Pero Pues tampoco es que La haya convertido En un gran actor Tampoco Y a la que afectó Mucho fue a esta ¿Cómo se llama? Esta mujer Enfadosa Que también Natalie Forman Que también La princesa Midala Y también ya no consiguió Después chamba De esto De nada O sea la película En vez de beneficiarle También la afectó Entonces esto Algunos les fue bien Y otros Pues no tanto Así que ahora sí que Sí Tuvo muchos problemas Aunque Normalmente nadie te explica esto Y la gente cree que Como es de Star Wars Todo fue mil sobrejuelas Y no necesariamente Y bueno Tenemos por último A Spider-Man 3 Del 2007 Que fue un desmouser La 2 es muy buena Una muy buena secuela Tuvimos Pero cuando llegó Esta tercera No mames No sé qué pasó O sea Aquí se metió a Viera Y terminó arruinando A la franquicia de Spider-Man Que parecía que Podían haber hecho 20 Spider-Man Pero esta película Dejó en claro Que no Era posible Es la culpable De arruinar todo Y el culpable en sí De toda esa aviarad Porque es el que quiso Meter a Venom Venom no iba a estar En la película Venom iba a ser Como ticiado Para la cuarta entrega Pero dijo No lo metemos aquí A huevo Y ya tenían un actor Cambian al actor Y meten al wey Del show de los 70's Forzado Y también ese cabrón Le arruinó la carrera Porque estaba muy bien En el show de los 70's Lo meten aquí Como para que triunfara Y en vez de triunfar Se le jode la vida Nadie lo quiso Contratar para nada ¿Por qué? ¿Por qué se hizo este bodrio Y todo el mundo Lo veía como el culpable De que había sido Un bodriazo La película de Spider-Man Y sí También lo pudo culpar Bueno es culpa de Aviarad No de él Pero en fin El chiste es que Arruinó la carrera De ese wey Nos mataron A la franquicia De Spider-Man Agregaron el baile emo De Peter Que hoy nos da risa Pero en su momento Era un sufrimiento ¿No? Híjole Es una de las peores Películas de Spider-Man Literal yo creo que es la peor Bueno ahí se da un tiro De repente con las de Andrew Garfield Que también Andrew Garfield No tiene la culpa También fueron hechas Por Aviarad Entonces pues como Defenderlo ¿No? Pobrecito Pobre el Andrew Garfield Y que también estuvo En la Ah yo luego hablaremos O ya hablé de esas No que ya estuvo En la lista negra Ya lo comentamos Perdón Y por culpa de Aviarad Y hasta Nos quitaron todo Nos arruinaron todo Todo Spider-Man Nos arruinó Esta película Arruinó todo Cabrón O sea Tiene el mérito De haberte arruinado De infancia Pinche película culera Hoy en día la vemos Y ya me gusta Claro Pero es una situación Ya distinta Ya pasaron muchos años Pero en su momento Jodió todo Impidió que existiera Spider-Man 4 O sea Esta madre Vino a arruinar La vida de Spider-Man ¿No? Pero bueno Tenía que pasar Así pasa Pero bueno ¿Este qué opina? ¿Cuál de estas películas Que le arruinaron todo Llegaron a ver? Pues yo he visto Literal todas Pero usted dígame Usted dígame Cuáles vieron Y cuáles otras Recuerdan de este tipo Muchos me han dicho Otras más No he hablado de animadas Porque también hay unas animadas Que no mames Han arruinado Han arruinado estudios Han arruinado Carreras A compañías Todo Directores También las animadas Pero pues normalmente Nos fijamos más En las que Llegan a afectar No solamente Económicamente A la compañía Sino también Carreras No Toby Por cierto Arruinó la carrera De Toby Porque ya después Nadie quiso trabajar Con él Le hacían un parillo Y hizo el gran Gatsby Salía poquito Pero no es que Alguien quisiera Trabajar con él Tras esto Y mi Toby Se fue a un Se fue a la chingada Literal O sea porque Se puso Se hizo adicto Al juego ¿No? Y a otras sustancias Y mal pedo Muy mal pedo Hoy en día Ya salió del bache Y regresó No bejón Increíble O sea Me encantaría Que volviera a ser Spiderman Como antes Aunque esté Brijón No hay pedo Pero en fin Si esta pinche película Por eso la odio Pero bueno Usted dígame su opinión Cuéntame al respecto De estas películas Que otras recuerda Dígame todo Usted ya sabe En las esquinas Respectivos comentarios Y bueno Vámonos pues Al siguiente Pues chismorron Vámonos ¿Cómo sabrán? Pues cada año Si hablamos al respecto De los grandes fracasos Pero también De las películas Más exitosas Exitosa no quiere decir Que sea buena Cabe aclarar Porque la gente dice Pero es que Está buenísima Ve todo el dinero Que hizo No señores Una cosa es calidad Una cosa es varo Que haya hecho varo Por varo Me refiero a dinero Villayongo Villuyo Money Feria Como usted le quiera decir Plata Y otra cosa es que sea buena Entonces en este caso Vamos a hablar solamente De las que hicieron dinero Que hicieron plata Y este año 2024 Ya terminó Entonces Vamos a hablar De las que lograron Hacer dinero varo En esta ocasión Cabe aclarar que Hay algo muy curioso De lo cual Están preocupadas Las compañías Y es que hubo Un bajón de dinero Creo que No es tanto Pero si se nota Una pérdida De cierta cantidad De millones Conforme al año Anterior Y eso asusta A las compañías Porque dicen Madre Si esta sigue En declive En los siguientes años Pues nos va a llevar La chingada A todos los que Hacen dinero De esto No es que Quiere decir Que el cine Se vaya a acabar Pues no Pero pues También te confirma Que el año Estuvo de la chingada Y debo decirlo Que si Ya tenemos Varios años De la chingada Y el particularmente Al 2024 Pues estuvo bien culero Así que esperemos Que el siguiente año Sea mejor Aunque no todo Pinta Desde ya No pinta La cosa bien Pero en fin Vamos a hablar De las que si hicieron Varo Iniciemos con Bad Boys Ride or Die Como se llamaba En español Esta chingadera Ay Corre Corre automato No me acuerdo Como se llamaba Bad Boys Ni idea No me acuerdo Si la vi La vi el día del estreno Me invitó Tony Y yo dije Que mal está Pero se coló A las que más dinero Hicieron Y yo la veía Y decía Que porquería De película Pero Pues la nostalgia Vende Hizo 404 millones De dólares A nivel mundial Se merece el éxito Y aquí es lo que les decía La nostalgia Vende Es un gran método De venta Y es una franquicia Que ha Permiado A múltiples generaciones Es decir Ha sido vista Por un chingo De generaciones Ya Y le tienen aprecio A los dos actores Este Will Smith Y el otro cabrón Que siempre se me olvida El nombre Siempre se me olvida Su nombre Pero bueno Hay ser bien codo Y bueno Esta cuarta parte Es mala O sea Pero queda claro Que pueden seguir Haciendo 20 Y va a seguirlas Viendo la gente Porque es una receta Que les funciona También De la dualidad De estos dos Güeyes Que simpatizan Es como decirte Es como ver A dos compas Como volverte A reunir Con tus amigos De la escuela Y verlos así Que hiciste cabrón Ahora yo Y esto Es lo mismo Es esa nostalgia Que te da Entonces No se merece El éxito que tuvo La verdad No Es una película Muy mala Estuvo bien jodida Y de dos pesos Pero Pues La nostalgia vende Ahora si que eso Es más que suficiente Entonces pueden hacer 20 más Y van a irles bien Es como el caso Con Juresco Entonces esta funcionó bien Porque La nostalgia Y la Y Si Y la conexión Del público Con los actores No Este se pide a Lawrence ¿Verdad? Es Jennifer Lawrence Es Lawrence No me acuerdo que Pero bueno El chiste Es que Por eso le fue bien No se lo merece No se lo merece Como el Tang ¿No? Pero Pues Miren que hizo dinero Después tenemos Moana 2 Y dirás Ah cabrón Pero Moana 2 Acaba de estrenar Así es Esta es una de las películas Más Raras Que he visto No raras No raro La situación La película es mala Porque no está buena Pero Hay tanta Generación nueva Que creo que son niñas Que fue Toda la familia A verla Y eso ocasiona Que haga Tanto dinero En una semana Cabrón Hizo 404 millones De dólares No mames Esto Esto cambia Es un game changing Se le llama así en inglés Que esto cambia Todo Cabrón Eso quiere decir Que este es el futuro Esto es lo que vamos a ver Chingate mil moanas Vamos a ver esto mucho Esta es la película Más reciente En entrada Los gran necesitos Del 2024 Y es probable Que suba aún más Probablemente Saque fuera Algunos de los que ya mencioné Y va a subir Porque apenas En una semana Hizo 400 Puede hacer muchísimo más Nadie esperaba Que esto pasara Pero Si está enseñando algo Las películas Familiares Y animadas Son el futuro Del cine Y ya lo descubrieron Una vez más Esto ya había pasado Antes Cada cierto tiempo Hay una cantidad Muy grande De retoños De nuevas generaciones De nuevos morros De nuevos chiquillos Y esos chiquillos Esa generación Consume mucho El producto Pues este Producto familiar Y al parecer Estamos en esa transición Y esto Lo debimos Haber Los estudios Lo debieron Haber contemplado Y apenas Lo han descubierto Así como el burro Que tocó la flauta Porque ni ellos sabían Entonces ¿Qué va a pasar? Que este periodo Durará unos años No dura mucho Unos dos o tres En lo que crecen Y se vuelven Insoportables Adolescentes Mutantes Entonces Pues en ese tiempo Estas películas Van a ser un madrazo Por eso yo creo Que vienen tantas Ya hice un video Hablando de las películas Para el 2026 Que son un chingo De animadas Porque vienen siguiendo Esta línea Del dinero Pero bueno Se lo merece Pues la película Está bien pinche La verdad No está buena Tiene unas referencias Padres Como que Moana Se hace súper Saiyajin Pero Así que digas tú Wow Está buenísima Se merece el éxito Pues la verdad No Y bueno Tenemos Beetlejuice Dos Que bueno Que esta le fue bien Porque esta está padre Yo no daba un peso Por ella O sea Yo dije Va a quedar bien culera Y mira que no O sea Si quedó padre O sea Está dinámica Está divertida Está chida Le hicieron Un buen uso Al personaje Yo dije Va a quedarte La re chingadísima Pero no Pues digo No es perfecta Pero si está bien ¿No? Curiosamente Inició muy lento Inició con muy poquito De recaudación Pero al final Llegó a tener Una muy buena cantidad Demostrando que el público Si disfrutó del proyecto Y Le cerró Al final la boca A Warner Que Warner Le decía Esta madre Va a ser un fracaso Lancemosla directo A streaming Y le dijo Tim Burton Está re pendejo Esto puede funcionar Muy bien Y hacer dinero Y le demostró A Warner Que estaba equivocado O sea Tim Burton Tenía la razón ¿Quieren hacer ya una tercera? Están discutiendo ¿No? Para producirla No sé si la van a hacer O no Pero todavía Está en discusiones Pero está buena Debo decir que no está culera Está entretenida No es la mejor película Del mundo Pero Créanme que pudo haber sido Muchísimo peor Esto realmente Es aceptable ¿No? Entonces qué bueno Que le fue bien Y esta Si se merece El éxito que tuvo Porque por lo menos Es una Una digna secuela Debo decirlo que Era Más probable Que resultara Una porquería A que resultara Aceptable Entonces eso Ya es un gran mérito Y bueno Tenemos después Aunque usted No lo crea Venom 3 Si señores Esta madre hizo dinero Venom De Last Dance Recaudó 468 millones de dólares A nivel mundial Y la pregunta es ¿Se lo merece? Ni madres Y aquí nos demuestra Una vez más ¿No? Que Pues dices que es la última Y eso funciona Como un gancho de venta ¿No? Dicen Ah ya es la última Vamos a verla Ya vimos las otras dos culeras Pues ya que ¿No? Y la gente va O sea Dicen es la última Y funciona ese truco Funcionó bien Hizo algo de dinero Además También la gente No necesita mucho Porque si ya habías visto Las anteriores Dices Ah pues vamos a verla Y pues aunque esté Toda culera Pues la ves ¿No? ¿No? Entonces más o menos Tuvieron ganancias Similares Las anteriores entregas Y esta pues más o menos Tuvo lo mismo No quiere decir Que haya sido un exitazo Tampoco Pero bueno Hizo dinero Y la gente que ve esto O vio esto Ya estaba acostumbrado A que iba a ser una porquería Entonces Así que gran sorpresa Tampoco había ¿No? Malas Y bueno Quien las consume Mayormente es el público Joven Que no tiene papilas gustativas ¿No? Pues ¿Qué? Porque todavía no las desarrollas Para tener un gusto O saber que un producto Tiene calidad Tienes que conocer la calidad Porque si no Como sabes ¿No? Tienes que aprender Entonces Pues si Esto lo ven mocosos Lo ven morros Pues todavía no saben Y es completamente natural Porque pues así es la vida Uno cree que son películas buenas Pero poco a poco Va refinando los gustos Aunque hay gente Que nunca los refina Eso sí Ahí es cuestión De cada cerebro ¿No? Pero en fin Tenemos después Kung Fu Panda 4 Que es otro caso Nostalgia Esta hizo mucho dinero Para la cochinada Que es 547 millones de dólares A nivel mundial Es mucho Para una producción De la calidad Que es esto Muy barata Pero aquí está Lo que les decía Se lo merece Bueno Esta es otra muestra De que la nostalgia vende Vende un producto Que incluso No es del todo bueno Pero como hemos visto Las anteriores De Kung Fu Panda Y estas han pasado De generaciones En generaciones Pues esto La beneficia ¿No? ¿Cuánto teníamos En una Kung Fu Panda? Muchos años Llega esto Y ya las vieron Los morros Pirateadas del tianguis O en la tele O donde sea Y esas generaciones nuevas Incluso ya hasta Se reprodujeron Cabrón Y ya llevan Hasta su bendición Diciendo Ay vamos a verla Para que el niño la vea Porque yo la veía de morro Y sigue siendo un morro Pero ya tiene un morro Pero en fin Sirven Porque también son familiares Es una película Que se beneficia Por múltiples Pagadas Múltiples boletos Pagados Entonces esto Hace que caigan Billetes Del aire O sea Dinero fácil ¿No? A pesar de que no sea Una película tan buena Porque Pues dirás Ah estuvo bien perra Pues la verdad No Pudo haber sido Mucho mejor Le dan mucha importancia A la pinche zorra esa Si era zorra No me acuerdo que era Pero si es como de Ay neta Bueno Y luego la animación No era tan pulida Era como de Ah si está bonita Pero Neta Para como debería haberse Hoy en día No se ve En fin Un bodreazo Que hizo dinero Espero que la siguiente Que ya están haciendo Sea mejor que esto Pero en fin Tenemos después Godzilla Cross Kong The New Empire Aquí dicen Fire ¿No? Con dos P Pendejo Lleva una sola Recaudó Hizo dinero esto 561 millones A nivel mundial Que Miren Solo se lo merece Por los callos Ya encontraron la fórmula ¿No? Callos Madrazos Y listo Pero Si eliminamos Todas las partes De los humanos Que son Ridículas Absurdas Mal filmadas Filmadas con las nylon Cabrón Insoportables La historia De la mocosa Que necesidad Cabrón Un asco Pero Que padre Están las batallas Que padre Están los caillus Eso si me gusta ¿No? O sea Literal funciona Como una producción animada Es lo mismo Pero en live action Todo el público Puede ir a verla Sin pensar nada Sin esforzarse Todo el mundo La puede ver Sin problemas Porque pues No tiene mucho sentido No está nada Complicada la trama Es súper boba Súper fácil Súper sencilla Entonces Por eso se beneficia ¿No? Es una película Fácilmente De consumir Entonces Por eso Se va Por eso funcionó Y es muy llamativa Es muy brillante Está Muchos monstruos Pelejando Entonces esto Se vende fácil Por eso ya viene Otra película ¿No? De esto Que va a estar igual De culera Ni se espera Ni se espera Ni se espera en que Suba de calidad ¿Por qué? Porque ya vimos Que la fórmula Así de culera Vende Para que le movemos Es como un rap y furioso Entonces Pues ahí está ¿Hizo dinero? ¿Se lo merece? Pues no La verdad no Pero pues Me gustan los callos Pues ahí vamos De pendejos a verlas ¿No? Después tenemos Doom Parte 2 ¿Qué hizo? Hizo mucho varo Para lo Cosa que Que no me gustó nada Hizo mucho varo Y bueno Después tenemos Doom Parte 2 O Doom Parte 2 La Duna Aquí le pusieron Duna ¿Verdad? ¿Qué nombre? No deberían cambiar El título Pero en fin Doom Parte 2 O la Duna Parte 2 Que si hizo dinero Miren 714 millones de dólares Pues está bien A mí no creas Que me pareció muy bueno Se nota Que le bajaron La calidad O sea Se nota Que dijeron Ok Si vamos a hacer La segunda Hagámosla con 2 pesos Porque Para que nos salga Un poquito de ganancia Porque quizás No va a ser Tanta lana Hazla más barata Y se nota El bajón de calidad La primera Está más bonita La segunda Es como de Ah Se ve media Pinche zona De repente Y la historia No ayuda mucho Aunque me dicen Que si es en el libro Pues es que es un libro Bien viejo O sea Parece novela Cabrón ¿Por qué? Porque todas esas historias Todos esos cuentos Todos esos disque giros Que deberían ser relevantes O fueron relevantes Hace muchos años Hoy en día Se ven ridículos Cabrón La trama de Yo quiero la güera Esa güera De ahí te casas conmigo Güera Oye cabrón Estoy pintada Pinche La otra La Chani ¿No? La Esta sandalia Estoy aquí presente Cabrón Yo era tu vieja Ah no Me voy a casar con la güera Porque es una princesa Cabrón Y tú Chani Y la Chani se va toda emperrada Qué mala película Qué mala Ya están trabajando Una tercera Que ojalá sea mejor Pero yo decía Ay también el pelón No va a ser una tolonga Y lo mata O sea Qué mala está Está mala güey O sea Como que esto es muy viejo Y ya adaptarlo en la actualidad Es como Como Sí Arcaico O sea Ya es muy Ya está desactualizado Tendrían que haber actualizado la historia Pero para No ¿Cómo la van a cambiar? Tiene que ser fiera el libro Pues sí Pero el libro ya es viejito Ya se robaron todo esto Esto se tuvo que haber adaptado hace 20 años No más 30 años Pero en fin Y luego la armadura de la otra De la güera Que sabía que la Florence Pugh Ni se podía mover Con esa madre La malla que le pusieron Para que no se moviera Parecía un pinche maniquí No, no, no Una ¿Puedes hacer una parodia de esto? Buenísimo Extraño las películas parodias Porque se podrían burlar de esto Híjole Hacer unas cosas Increíblemente chistosas Porque la película se presta tanto Que no mames ¿No? Pero en fin Hizo dinero Así que ahí viene la 3 ¿Se lo merece? Pues yo digo que no Pero pues ahí está ¿No? Después tenemos Despicable Me 4 O Mi villano favorito 4 Que no mames ¿Cómo hizo tanto? ¿Cómo esta basura? ¿Hizo tanto dinero? 969 millones de dólares No mames Casi mil Es otro claro ejemplo De que las películas animadas Están controlando el cine Actualmente Todo lo animado Está haciendo dinero Y También no es una película buena Tuvo una calidad Bastante Mediocre Pero sus ganancias Son buenísimas Y costó 2 pesos O sea Esta madre No costó ni 60 Ni 60 O sea Es muy barata Se nota que es barata Entonces Viene otra vez La tendencia Vamos a ver Un fruta madral De películas De este tipo Malas Baratas Para Animadas Para Tratar de conseguir Esta cantidad Monetaria ¿No? Otra vez Va a pasar Cabrón Pura película animada Mala ¿No? Que ya tuvimos Un tiempo Muchísimas Por ahí Mediados De los 2000 2007 Así que Madre santa Pues ya que Ya que Ahí es donde está el dinero Porque los retoños Han nacido Pero en fin No se lo merece De total Tenemos después Deadpool And Wolverine Que Recaudó 1338 millones De dólares A nivel mundial Y dirá usted Se lo merece Pues Tampoco Que es que sea La gran película Pero Es lo único Decente Más o menos Imagina que triste ¿No? Es lo que dicen ¿Cómo es posible Que esto ahora Sea lo más decente Del año? Así es Porque tampoco Es que esté muy bien Filmada O que sea muy bonita Siman Animatográficamente Hablando Pues no Que sea Descomunalmente Increíble No No Pues tiene cosas Bonitas Tiene nostalgia Tiene cosas bonitas Pero pues Con eso fue suficiente Es la única Película de Marvel Del MCU En colarse A los éxitos Del año Normalmente Estaban Sacaban Varias películas Al año Y varias De ellas Estaban en la Eterna Y aquí Es la única Y Y eso Que también Tiene otro mérito Porque no era una Película accesible Se supone que los morros No podían ver esto Porque era Raider R ¿No? Y tenía muchas Groserías Entonces si hubiera Sido más accesible O sea Para todas las edades Hubiera hecho el doble ¿No? Pero bueno Vamos a ver No está tan culera Estuvo bien Esperemos que sigan esta racha Que ya se ve que no va a seguir Porque ya vieron que viene el cap Y pinta de la chingada Thunderbolt se ve más o menos Y es lo único que saldrá en el año Madres A ver qué pasa Estuvo bien Estuvo padre ver a Wolverine A Hugh Jackman otra vez Estuvo padre ver el traje Pero Tampoco es que sea así Como que ¡Ah! ¡Qué perfección! No, no lo es No, no es una perfección De película Pero bueno Al menos Pues es Imagínate Qué triste Que esto sea lo único Más Relevante del año Triste pero cierto Y por último tenemos Que esta también Otra vez les vuelvo a decir Lo mismo La animación Dominó El año 2024 Inside Out 2 O Intensamente 2 O del revés 2 Recaudó Es la que Y la única que podía destronarla Aún pueden llegar Unas que no creo Como Como Mufasa Y como ¿Qué otra falta? Y Sonic Sonic ni de chiste Sonic 3 no Y Pues Moana Y sigue en la terna ¿No? A ver si llegan a estos No creo Pero bueno Recaudó 1698 millones A nivel mundial Casi 1700 Y ¿Se lo merece? Pues la verdad No Casi ninguna ¿No? O literal ninguna Fue la sorpresa del año Esta fue como literal La del Burro que tocó La flauta Ni Disney Supo ¿Qué papá? ¿Qué está pasando? Cabrón Ni ellos Sabían Les voy a decir La verdad Ellos no sabían Se estimaba Un fracaso De esto Porque el cine Estuvo de la chingada Todo el año Y de repente Ven los números Y les brillan Los ojos Y dicen ¿Qué está pasando? Cabrón ¿No? Se volteaban a ver Entre sí Como ¿Qué está sucediendo? Sí ¿Por qué? En una película Familiar No había películas Familiares En ese momento Llega esto No tenía inclusión Se la quitaron Qué bueno Cabrón Y Es una secuela ¿No? De una película Que ya todos los morros Vieron en todas partes Y eso les beneficia Muchísimo ¿No? Debieron haber notado Las vistas En streaming De esto Para darse cuenta Que es lo que el público Quería ver También hay un gran error Ahí de la parte de Disney No haber verificado Esto antes Ahora ya lo van a hacer ¿Por qué? Porque las vistas Del streaming Te dicen Qué es lo que el público Quiere ver Y quiere consumir Entonces esto te dice Más intensamente Hagamos más de esto ¿No? Entonces Lo aprendieron así Por error Mira Y eso que tienen Tienen algoritmos Y tienen un montón de cosas Que podría Beneficiarlos ¿No? Pero no Apenas aprendieron A lo pendejo ¿No? Se lo merecen No, la película No está tan buena La película está pobre La película está Mala Mala Pero Pues vean el dineral Que hizo ¿No? Pero en fin ¿Qué opina? ¿Cuáles de estas películas Vieron en el cine? Pues yo casi vi todas Casi Qué basuras Qué basuras La mayoría están malas La verdad Pero Pues bueno Así estuvo malo El cine La verdad Fue un año de la chingada Películas malas Que hicieron dinero ¿Creen que ya se acabó La era de los superiores Y ahora regresarán El animado? No Porque fíjate Que todavía está Esta en segundo lugar Si esto No estuviera cerca O ya hubiera bajado Mucho El porcentaje Te diría Si ya valió madre ¿No? Ya no superiores Ya no vende Pero está todavía En segundo lugar Pero qué te dice Ahora la tendencia Que el animado Familiar Pamorritos Es lo de hoy Aquí hay el bar Ya no te esfuerces A secuelas De pendejadas Y vas a tener Mucho dinero Eso lo dirá Disney Y las compañías Que tengan estos personajes Así que Pues agárrense Que ese es el futuro Futuro soy viejo Así que digamos Su opinión A respecto de esto Dígame cuál es Vio Cuál cree que sí Se lo merece Cuál cree que no Se merece esa lana Dígame todos En los comentarios Y vámonos Al siguiente chisme Pues sí ¿Qué hacen aquí ustedes? Ustedes todavía No van aquí ¿Dónde están mis chismes? Acá están los chismes Se me colaron aquí Pero bueno Son noticias rápidas Y tenemos Muchos chismes Así que vamos Directamente a la información Si al parecer Marvel Studios Por algún motivo Que el cual no entiendo Quiere que la actriz Rachel Zekler Se suma al universo Cinematográfico Yo que quieren Que se hunda ¿No? Yo que quieren Destruirlo Sí Quieren que se sume Al universo Cinematográfico De Marvel Esto Claro No ahorita Sino para la siguiente saga Es decir La mutante A lo mejor Quieren una nueva bestia No es cierto No sé quién la quiera No Jean Grey No No jodas No No se sabe Para qué Ni por qué Ni entiendo El motivo Pero sí se sabe Que ya tuvo Conversaciones Con los encargados De Marvel Studios Cosa Cosa que no Entiendo Quién Está Apoyando Esta mujer Quién La está Padrinando Esa es la Gran Pregunta No lo sé Rick Pero sí Está cabrón Chiste es que No entiendo O sea Sigo sin entender No tiene sentido Pero en fin Por favor no Por favor no No la meto En el universo de Marvel Porque de por sí Estaba Apenas nos estamos Levantando Y nos quieren volver a hundir En fin Se dice que el proyecto Que cerraría la saga mutante Imagínate Todavía no inicia Pero ya estamos hablando Del que la va a cerrar Sería el de Avengers Versus X-Men Sí Street Fighter No es cierto Claro Primero tendrían que pasar Un montón de años Para que esto suceda Y existan nuevos actores En los personajes De los Vengadores Así que no esperen Que esto suceda pronto Sí De repente alguien dijo Bien esta película No Ni de chiste Ahorita no Pero Pues supongo que Eventualmente Pasará No mañana En unos 10 años Quizás Sí Sí te puedo decir Que sí va a ver Que sí va a existir Pero quién chingados Sabe si la llegarás a ver Que son 10 años Pero bueno El chiste es que Pues esto viene Y a ver qué pasa Sí Eventualmente la veremos En fin Al parecer Ya se sabe Cómo es que El equipo De los 4 fantásticos Del MCU Cambiará de un universo A otro Por fin se les filtró Y esto es posible Gracias Pues a su hijo El hijo De la madrugada No El hijo De Franklin El hijo De Rick Richards Y su estor Es decir Franklin Richards Este niñito Que en la película Tiene 4 años Tiene el poder De transportar De cambiar A A A libertad Viajar de un universo A otro Y por este motivo Galactus Lo busca Él dice Percibe su energía Y dice Este cabrón Si me Como ese cabrón Entonces me voy a llenar La panza De energía Bien sabroso Y me lo quiero comer Y entonces Ese era su plan Pero cuando está Por comérselo Se da cuenta Que tiene esta capacidad De viajar A distintos universos Por lo cual Galactus Si se da cuenta Que se va a acabar La energía Del universo En el que está Porque se está comiendo Todos los planetas Se puede ir a otro universo Y comerse A todos los otros planetas De allá Entonces se da cuenta De la posibilidad De esto Y ahora quiere usarlo A su favor Pero se le pelan Cabrón Está a punto De atraparlos Y se pelan Los cuatro fantásticos Y se van A la tierra Del MCU La Earth 616 Y si Y el Galactus Hijos de la chingada Morirán Los voy a buscar Rápido Silvera Sorfera Silvera Sorfera Ve y búscame Seres con energía Para poder viajar A otro universo Y chingarme Esos cabrones Y esa es la trama Y en eso acaba Ya les conté la película Así que Pues está bien No suena mal Debo decir que Tiene que haber Una justificación Para esto En fin Todo parece indicar Que veremos de vuelta Al actor J.K. Simmons Sí Como Jonah Jameson O J.J. Jameson J.J. Jameson En Spider-Man 4 Ninguna sorpresa La última vez Que vimos a este actor Fue en No Way Home Y desde entonces No ha tenido más presencia Por lo cual Tiene sentido Que vuelva Y que presencia Está mal escrito aquí En esta ocasión A múltiples Spider-Man Esta escena Estaba en la película anterior Pero hicieron Tanto desmadre Que No pudieron encontrar Cómo justificar Que él viera A los otros Spider-Man Todos juntos Y se volviera loco Pues me imagino Que ahora sí Lo van a poder hacer O espero Total Un chiste Que regresa Es un super actor Este cabrón Super actor Así que regresará Una vez más En este proyecto Que tiene sentido Y estará bien perro Que vea todos los Spider-Man que van a salir Se va a quedar así Como de No mames Es más de uno Así es Y bueno Aunque este rumor Ya había sonado antes Al parecer Sigue en pie El proyecto De una película De Hulk Versus Wolverine Claro Esta formaría Parte de la nueva Saga Mutante Teniendo incluso A un posible Nuevo Hulk O sea Ya no sería Mark Ruffalo Sería otro cabrón Así que Tampoco es que Vaya a llegar pronto Porque empezaron a decir Ya viene Y yo Si no Se es mamón No se nos mañana O sea Si la estarán planeando La estarán considerando Pero no va a salir Mañana ni pasado O sea Esto va a tardar años Y vamos a ver Si a ver si es cierto ¿No? Porque todavía Es como decir Si va a pasar Pero pues a ver cuándo ¿No? Si de repente Mucha gente así Y yo veo Y luego me echan la culpa A mí cabrón Que es lo peor del caso Dicen Tú dijiste esto Y yo así No estás pendejo Yo no dije eso Yo expliqué Que es así Así Y la gente viene Y me echa cosas Que ni al caso ¿No? Pero Pero bueno Si si la van a hacer No te digo que no Pero no mañana Y bueno Moana 2 Si Resultó ser un tremendo madrazo Un tremendo éxito Como esperaba Disney Porque Disney ya se la olía de esta Como ya había pasado con Inside Out 2 Dijeron Esta va a pasar lo mismo Y así es Tras solo su primer fin de semana Logró recaudar 386 De hecho ya subió Fueron 400 y tantos En una semana Es un madral Cabrón ¿No? Sobre todo en este año tan jodido Y esto hizo Que superara proyectos Los cuales Digo Se suponía Serían todo un éxito Como Wicked Que hizo tan solo 359 En el punto en el que hice este video Y en dos semanas Y Gladiador 2 Que hizo 320 En tres semanas O sea Se los chingo a todos En una semana De un centón Cabrón Pin en su pinche madre Me la pelan Moana Sida Me la pelan Vuelan mi champú Con el pelito volando Me la pelan cabrón O les meto el pinche palo Este Se chingo a la Wicked Y se chingo el Gladiador Para que vean ¿Y quién lo veía venir? Nadie Bueno solo Disney Para que veas Le digo que el cine está cambiando Triste pero está cambiando Y cuando va a aparecer La nueva Superman La nueva película Tuvo una nueva Transmisión de prueba Para los altos mandos De Warner No la vio la gente Común y corriente Aquí la vieron jefazos Esta Ya tiene los efectos Más avanzados Es más o menos Un work print Eso si se le llama Que ya está más El corte está armado Pero los efectos No están todos terminados Se le llama work print Y al parecer Fue del gusto De todos los asistentes Que la pudieron ver Eso si No ha sido probada Como un público real O sea Estos son de Pues son Son mamadores O sea Evidentemente van a decir No si todo está perrísimo Está increíble Pues porque trabajan allí ¿No? O sea Cuando vas a ver Si va a funcionar Es cuando la lanzas Al público Y ahí si te la van a destrozar ¿No? Si es cuando van a decir No mames Está mal esto Los que trabajan ahí Nunca van a decir No está bien culero esto No No lo dicen No lo dicen Se aguantan ¿Por qué? Porque trabajan allí Entonces si dices algo Capaz que los corren ¿No? Entonces para ahí Para todos es perfecto No hay más detalles Porque los que vieron Pues obviamente No te van a contar Más chismes de esto ¿No? Pero Vamos a ver Se supone que en estos días Le iba a ver Otro grupo selecto A ver si ellos ya Ya hablan un poco Más de detalles ¿No? Total Salió el rumor Que De que se le había pagado Mucho más dinero A Ariana Grande Por la película De Wicked Que a la actriz Cynthia Erivo Se supone que Pues es que Ariana Grande Es más conocida ¿No? Supuestamente Se le habían pagado 15 millones a Ariana ¿No? Y a la Cynthia Erivo Solo un millón Que la verdad Si estaría bien manchado Pero salieron Los de Universal A decir No No es cierto Realmente Les pagamos Cantidades Similares Pero Nada pendejos No dijeron cuánto No dijeron cuánto Les pagaron A ninguna de las dos Tampoco es que tengan Que revelar estos detalles Normalmente se filtran Porque algún chismosón De por ahí se enteró Pero No los revelan Nunca se revelan Los salarios ¿No? Oficialmente ¿No? Pero bueno Yo sí creo que Le han de haber pagado más Y esto nada más Salió Universal A intentar Apagar este fuego Porque la verdad Si es una diferencia abismal Aunque suele pasar Ya recuerdan Lo que les dije Con Moana Dos Que ganó más La Roca Que la misma Protagonista Pero bueno La Roca Es la Roca En fin Una vez más Tim Burton Mencionó Querer volver a trabajar Con Johnny Depp En algún proyecto Futuro Recordemos que Originalmente Este iba a aparecer En Virus Just 2 Pero como que Creyeron que no era Buena idea Iba a salir del papá De De Merlina De Astrid De Astrid De Astrid O sea Diana Ortega Y marido De Winona Pero Pues Ellos salieron En su momento Recuerden Johnny Depp Salió con Winona Ryder Él iba a estar Por eso metieron Un wey Si ven la película Dices Este cabrón ¿Quién es? Y ese cabrón X Es el papá No tiene sentido ¿No? Se nota que lo cambiaron Tráete al que trapea Cabrón Tráete a quien sea Que grave Porque no vamos a meter A Johnny Depp ¿No? Y metieron un wey X ¿No? X-Men Cualquiera Podría haber Cualquiera Cualquiera pudo haber sido Total Este Ahora si podría aparecer En la tercera parte Porque pues Ya le están ofreciendo El proyecto a Tim Burton Y a lo mejor Pone a Johnny Depp De otro Beetlejuice ¿No? A ver que pasa Pero estaría muy chingón Que se volvieran a reunir Porque creo que es una gran dupla De excepción de esa película Del vampiro que hizo Que estuvo fea Pero bueno Total Por fin El nuevo DCU Iniciará O ya inició Porque ya es 5 de diciembre Con el estreno De Creature Commandos A per ser tendremos Dos episodios el primer día Para después tener uno Solo cada semana Y aparece el anime Cabrón Así que si esperabas Aventarte un maratón Pues no es posible Vamos a ver Esperamos tenga buena calidad No la he visto Ya la pusieron Y no la he visto He visto comentarios De que dicen Que está Gente que dice Que está bien Gente que dice Que está mal Gente que dice Que está culera Pues yo no la he visto Hasta que la pueda ver Les puedo decir A ver que tal está Pero si se nota El super downgrade En calidad Parece que yo los dibujé Cabrón Están bien culeros De como se veían De como se veían Originalmente Los dibujos Que estaban Poca madre Se ve así como Ahora hechos Así como Como por Por muy barato De 2 pesos Pero bueno ¿Usted qué opina Al respecto? Les agradaría Ver de vuelta A Burton y a Depp Si ojalá Regresen en Beetlejuice 3 Será chido Otra cosa nueva ¿Creen que Nuevo DCU Conquista al público? Yo veo al público Muy arisco Como que dicen No, no, no Nomás veo quejas Bueno la gente Se queja de todo Pero nomás veo quejas De Superman Y de todo Aquí Aquí obviamente Me puedo quejar Porque es que no mames ¿Ves la animación Que baratija? Se ve bien barata Cabrón Se ve de 2 pesos Cabrón De 2 pinches pesos O sea No se ve una animación Que digas tú Wow Se nota Que le invertimos No Esto se ve que Ay hazla como quede Cabrón Se ve bien barata La verdad Qué triste Porque merecían Se merecía O merecíamos Haber iniciado el DCU Con el pie derecho No con la nalga izquierda Cabrón No, no mames Pero en fin Pues a ver Habrá que verlo A lo mejor está buena Ya viéndola Pero por dibujos No está buena Pero en fin Pues aquí termina este video Me gustaría saber su opinión Al respecto De todo lo comentado aquí Dígame qué opinan Sobre las películas Que le arruinaron Absolutamente todo Dígame qué otras Recuerda usted Qué opina de las películas Que fueron exitosas De este año Las animadas Se robaron el año Y las noticias rápidas Chingosísimas Que comentamos Usted dígame su opinión Absolutamente de todo Ya sabe aquí En los respectivos Comentarios Si no han suscrito Pues el pinche Venom Se les va a aparecer Venom En la noche Por debajo de la cama Y les va a morder las patas Mejor suscríbete Activa la campana Para que les lleguen Los avisos De los contenidos Que subimos al canal No ha habido todos los días Hay de vez en cuando En la mañana De la noche Si en la tarde Bueno normalmente En la mañana Buena noche Y para que no se pierdan De nada Tenga la campanita Activada Con recibir la opción Todos los contenidos Y así no se van a perder Nada de lo nuevo Si a usted le gustó No se agacho Denos un like Compártalo con todos Los que conoce Sus primos Sus vecinos Los de trabajo Los de la escuela Sus grupos Sus redes En todos lados Eso ayuda mucho Para que más gente Conozca este contenido Y se sumen al canal Y se le agradece eso También a los que comentan Los que comparten Los que se hacen Miembros del canal Los que nos dan donaciones En los en vivo Los que nos dan donaciones En los comentarios Como supertanks Se les agradece Porque de esta manera Pues el canal Puede seguir existiendo ¿Verdad Tales? Claro que sí Usted apóyanos Apóyanos de manera económica Deme dinero Tales Ya no gano con YouTube Deme dinero Deposíteme Deposíteme Tales Ándele Yo no le vengo a robar Podría robarle Podría Pero no Vengo a pedirle Que usted me apoye Así como que se sube El camión Así es Aquí tengo una Una Gillette Y podría robarle A todos los que están aquí Ahorita en este momento En el camión Pero Pues no lo voy a hacer Y todos Ay que bueno Porque Solo vengo a pedirles Que usted me apoye O sea Literal es lo mismo Cáiganse con todo Cabrones Tales Tales Literal es lo mismo Tales Órale cabrones Échenme todo en la bolsa Tales Ándele Entonces Pues usted Yo le vengo a pedir De buena manera De buena manera Órale Le vengo a pedir Que me apoye Así que ándele Deme dinero Deme donaciones Ahí está mi Ahí está mi Mi ¿Cómo se llama? Mi Paypal Y hágase miembro Y dóneme Trails Hágase miembro Y Deme donaciones En los en vivos Y en los Super comentarios Super tanks Ándele Y le voy a decir Que se cuida el fundillo Ya lo cambié En Hulu Cuídese Hulu Láveselo mucho Láveselo bien cabrón Tiene que estar Tales Tiene que estar limpio En esta navidad No sabe si lo van a necesitar Para conseguir doble aguinaldo Doble aguinaldo Nunca se sabe Hay un jefe Se lo va a pedir Hay jefes cochinotes Cabrón Tales Ahora bien es muy grosero Muy cochinotes Y algún cabrón Se lo va a pedir Así que ándele pues Usted Usted Flojito y cooperante Tales Ándele Ya me voy Feliz navidad Y mundo animal Adiós Quiero Feliz navidad Y mundo animal Chingasísimo Pero bueno Tenemos la sección De los miembros del canal Usted puede aparecer aquí Y apoyar al canal Sí Desde bien barato 19 pesos 49 pesos 200 pesos 4.99 Y hay dos niveles Más altos Usted Desde nuestra navidad Apóyenos para que este canal Pueda seguir asistiendo Pueda seguir haciendo contenidos Le agradezco a todos Ya sabe que Puede apoyar Desde lo que usted quiera Y también si no puede Pues igual no importa Usted con que vea Los videos completos Con los de likes Que nos comparta Eso ayuda a que Bueno podamos seguir Haciendo contenido Y si le agradezco A todos los que son Miembros del canal Que bueno Deciden no comprarse Unas papitas Un refresco Lo que sea Para apoyar este canal Mes por mes Para que podamos Seguir existiendo Así que muchas gracias A todos los que Hacen ese sacrificio Para seguir apoyando Este canal Y que pueda seguir adelante Así que Pues muchas gracias Y le agradecemos A los miembros De nivel más alto Del mes Israel Medina Sandro Tolava Y a Nobu Que son de nivel Ultra Instinto Gracias por apoyar En este Que es de los niveles Más altos De la suscripción Del canal Así que muchas gracias Gracias Y bueno Termina aquí el video Me gustaría saber Su opinión de todo Cuéntame todo Y nos vemos Hasta la próxima Entrega Más altos Presenta Barrage